¡Suscríbete al canal! 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 ¡Encaralo! 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 ¡Muy buenas! 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 ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Vamos! ¡Fuego! 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 ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Buen partido! ¡Bien, Eli! ¡Bien, bien! ¡Buen jugo! ¡Bien! ¡Arguero! ¡Se fue! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Auro! ¡Bien, bien! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Traélo, Ramá! ¡Traélo! ¡Vuelve! ¡Segundo! ¡Abrero! ¡Los vemos! ¡Dale! ¡Eh! ¡Eh! Subila, subila, subila Vamos, go Una pelota Arribar 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 ¡San, juega! ¡San, Santi! ¡Si! ¡A la izquierda! ¡No, igual dale! ¡Dale Marian, dale! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Dale, dale! ¡Ganaste en el menú... ¡Fuera! ¡Espilis! ¡Fuego! ¡Vamos, Vuelta! ¡Vamos, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta, Vuelta! ¡Vuelta! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bien! 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 Juan se va a quemar ¿Está lo hizo? ¿Está lo hizo? ¿Está lo hizo? Juan, Juan, hey Juan, hey Juan, hey Dale, dale, dale No hay nadie, no ¡Ey! ¡Nak suo! ¡No quiero, tranquilo! ¡Nak suo! ¡Gracias! 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 ¡Pues que es el jueves! ¡Ale, boludo! ¡Ale, porro! ¡Ale, juega! ¡Vale! ¡Segui, segui, segui! ¡Segui, Max! ¡Gapi! 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 ¡Le es lo que le dices! ¡Vale, Javi! ¡Felicidades! ¡Gapi! ¡Santi! 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 ¡Bien! ¡Agua,gua! ¡En la14! ¡En la15! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡P scap! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Nooo ¡Dale! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! ¡Vamos a luchar!